¡Aplausos! Perdona si queríamos desnudir, pero es que no estaba en mis manos, pero es que no estaba en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te quiero su dolor, perdona si te digo ya adiós. ¿Cómo decirle que le amo? ¿Cómo decirle que le amo si me has preguntado? Le he dicho que no, le he dicho que no. Yo soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si no quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferrer, no te aferrer, no te aferrer. ¡Que nos caía! ¡Se caía, la María! ¡Se caía, la María! ¡Nos años! ¡Rusco, rusco! 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 ¡Rusco, rusco!